de el gran periodista Alberto Peláez. Honorable Asamblea, estoy convencida de que nuestro homenajeado representa, sin duda, el ideal de neutralidad, empatía y libertad del periodismo. El ideal de hacer periodismo con un rostro humano, como lo ha hecho él siempre, en el que, sin perder el rigor periodístico, ni la prudencia o la templanza, logró conjugar el trabajo de informar con la labor humanitaria de hacer visibles a las víctimas de las guerras. Esto, integrando sus relatos con humanismo ante lo que observaba y provocando un sentimiento de solidaridad y hermanamiento entre quienes presenciábamos sus crónicas ante los dramas humanos que relataba. Afirmo que su humanidad, su solidaridad, su empatía, su sensibilidad y su libertad son los que han movido su talento periodístico por la manera de retratar a las víctimas de la guerra y describir las impresiones de los conflictos desde los mismísimos campos de batalla. Esto, aun en escenarios que a los que se exponía a convertirse él mismo en una víctima más de esas guerras. Hoy, reconocemos a este gran periodista, Alberto Peláez, que entretejió sus crónicas... Gracias, senadora. Gracias, senadora. Ruego a la asamblea y a quienes se encuentran en los pasillos nos ayuden a desahogar las sesiones. Es un reconocimiento que la senadora Olga Sánchez Cordero ha solicitado a esta mesa y rogaría que guarden silencio, guardemos silencio para escuchar a la senadora Olga y poder desahogar con respeto este reconocimiento que el Senado de la República le hace al periodista Alberto Peláez Montejo. Adelante, senadora Olga. Muchas gracias, presidente. Bueno, ante estas cosas que estamos viendo y estamos escuchando, cada vez me parece más cercano el momento en que llegue a la mañanera. Digo, si le están haciendo un homenaje en el Senado a Alberto Peláez, no pasará mucho tiempo para que aparezca en la mañanera Xochitl Galvez. Perdón por la risita, que yo sé que es la que calienta, pero fíjese lo que escribe Xochitl Galvez, que está muy aferrada, muy interesada.